Ya, ándele compadre Y por, viera de Okinaga, compadrito Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché borraros Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendita seguí mirando Mirando un par de comares tenía un prendido, unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo, con alfileres ya había acabado y las comares seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Ánimas, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo alientos Contra mujeres están muy lejos y de una vez y arrepentida venga a mis pies Que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa Sigue que sigue pero ya amiga ruega por él y nada le digas Amén Y cachetena bonito Michuqui Más, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo aliento Amén Eran un par de comares tenía un prendido, unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo, con alfileres ya había acabado y las comares seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Ánimas, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo alientos Contra mujeres están muy lejos y de una vez y arrepentida venga a mis pies Que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa Sigue que siga pero ya amiga ruega por él y nada le digas Amén Uno, dos, tres Amén Uno, dos, tres Amén Uno, dos, tres Amén Uno, dos, tres Amén ¡Gracias!